bienvenidos al presente vídeo en donde analizaremos los datos provenientes de un experimento trifactorial en un arreglo combinatorio el ejemplo que vamos a analizar es un experimento que se realizó en alpacas uri y alpacas huacaya en donde se evalúa el efecto de la alimentación y el ambiente en el peso de las crías al momento de nacer se utilizó un diseño completamente al azar con seis repeticiones los niveles del factor raza son la raza suri y la raza huacaya para los niveles del factor b se tiene un ambiente libre y un ambiente con un cobertizo para el caso del factor c se tiene una alimentación natural una alimentación con concentrado proteico y una alimentación con maíz molido más leche acá se presenta el valor del peso de las crías de las alpacas al momento de nacer se muestran los valores obtenidos en cada unidad experimental ya estando en infostad antes de proceder a analizar los datos es importante revisar la construcción de la base de datos debemos de recordar que infostad toma cada fila como un individuo y cada columna como una observación o una variable de cada individuo para este caso que tenemos un experimento trifactorial en arreglo combinatorio bajo un diseño completamente al azar debemos de tener cuatro columnas una columna para el factor a una columna para el factor b una columna para el factor c y una columna para la variable de respuesta en el caso de utilizar el diseño de bloques completos al azar debemos de añadir una columna para indicar el número de bloque de cada unidad experimental vamos a seleccionar análisis de la varianza nuestra variable de respuesta es el peso de las alpacas al momento de nacer y está en función de la raza el ambiente y la alimentación estos tres factores los vamos a colocar como variables de clasificación damos clic en aceptar enseguida vamos a solicitar las interacciones es importante señalar que en el caso de contar con un diseño de bloques completos al azar debemos de tener cuidado de no indicar interacción de los factores con los bloques en este caso que no tenemos bloques no tenemos ningún problema con las interacciones vamos a guardar los residuos los predichos y los residuos estudiantizados estos últimos serán útiles para validar los supuestos del análisis de varianza inmediatamente vamos a hacer clic en aceptar los resultados del análisis de varianza los discutiremos enseguida vamos a validar los supuestos del análisis de varianza acá se nos ha creado tres nuevas variables el residuo de nuestra variable de respuesta que es el peso el residuo estudiantizado del peso y los valores predichos de peso vamos a iniciar evaluando el supuesto de normalidad para ello nos dirigimos a gráfico y vamos a solicitar un qq plot nuestra variable será el residuo del peso le damos clic en aceptar debemos de asegurarnos de seleccionar la distribución normal y aceptar un qq plot nos brinda los cuantiles de una distribución normal teórica que es la línea que atraviesa el gráfico y los compara con los cuantiles observados de la variable de respuesta estos cuantiles observados son cada uno de los puntos azules para que los residuos sigan una distribución normal estos puntos se deben ajustar a la línea central como podemos notar los puntos azules se ubican sobre la línea central por lo tanto los residuos del modelo siguen una distribución normal para asegurarnos de ello nos vamos a dirigir a estadísticas vamos a seleccionar inferencia basada en una muestra y finalmente vamos a seleccionar prueba de normalidad acá nuevamente nuestra variable es el residuo del peso acá tenemos que tener en cuenta nuestro nivel de significancia nuestro nivel de significancia es punto 0 5 que corresponde a un 5% en los resultados de la prueba de chapiro wilk vemos que el valor de probabilidad es de punto 94 como es mayor al nivel de significancia vamos a aceptar la hipótesis nula y nuestra hipótesis nula dice que los residuos de la variable peso siguen una distribución normal finalmente vamos a evaluar el supuesto de independencia de residuos y homogeneidad de varianzas para ello nos vamos a dirigir a gráficos vamos a seleccionar un diagrama de dispersión en el eje x vamos a colocar los valores predichos de la variable peso en el eje y vamos a colocar los residuos estudiantizados de la variable peso y hacemos clic en aceptar en este gráfico buscamos que los residuos se distribuyen sin ninguna tendencia de esta forma nos aseguramos del cumplimiento del supuesto de la independencia de residuos y de la homogeneidad de varianza habiendo evaluado los supuestos del análisis de varianza vamos a buscar los resultados del análisis de varianza nos vamos a dirigir a a ventanas y vamos a seleccionar resultados acá nos aparece los resultados de la última prueba que realizamos si nos dirigimos a un resultado anterior vamos a encontrar los resultados del análisis de la varianza acabemos de que tenemos un coeficiente de variación de un 8.77 por ciento vamos a empezar a discutir los efectos de nuestras fuentes de variación para el caso del factor a vamos a concluir que no existe diferencia significativa entre las distintas razas debido a que p valor es mayor a nuestro nivel de significancia para el caso de el factor ambiente vamos a concluir de que si existe diferencia significativa entre los distintos ambientes evaluados debido a que p valor es menor al punto 0 5 que es nuestro nivel de significancia para el caso del factor c que es la alimentación vamos a concluir que no existe diferencia significativa entre los distintos tipos de alimentos evaluados debido a que el p valor es mayor al nivel de significancia para el caso de la interacción raza ambiente vamos a concluir que por lo menos una de las interacciones entre los niveles de estos dos factores va a producir un incremento significativo en el peso de las crías de las alpacas para el caso de la interacción raza alimentación no existe interacción entre los niveles de estos dos factores para el caso de ambiente y alimentación vamos a concluir de que no existe diferencia significativa entre los niveles de estos dos factores debido a que p valor es mayor a punto 0 5 para la triple interacción vamos a concluir de que no existe interacciones significativas para los niveles de estos tres factores debido a que p valor es mayor al nivel de significancia enseguida debemos de realizar una prueba de post and eva para las interacciones significativas recordemos que la única interacción significativa fue raza por ambiente también debemos de recordar que el factor ambiente tiene un efecto significativo en la variable peso de las alpacas para solicitar la prueba de comparación múltiple de medias nos vamos a seleccionar nuevamente análisis de la varianza aquí vamos a limpiar la variable es el peso de las alpacas y está en función de la raza ambiente y alimentación nuevamente agregamos nuestras interacciones y nos vamos a dirigir a comparaciones vamos a seleccionar la prueba de tukey vamos a seleccionar esta prueba para ambiente y para la interacción raza ambiente seleccionamos seleccionamos una presentación de resultados en lista descendentes el nivel de significancia de punto 05 y le damos aceptar nuevamente nos presenta los resultados del análisis de varianza y acá nos vamos a concentrar en la prueba de tuque. Acá vemos que para el caso del factor ambiente, el ambiente libre se diferencia estadísticamente de un ambiente con la utilización de un cobertizo. Para el caso de la interacción raza por ambiente, vemos que la interacción de la raza suri con un ambiente libre nos produce un peso estadísticamente igual a la interacción de la raza huacaya bajo un ambiente de cobertizo. Y también vemos que la raza huacaya en un ambiente libre y la raza suri en un ambiente con un cobertizo produce un mismo resultado que la interacción de huacaya por cobertizo. Por lo tanto, la interacción que me produce un mejor resultado es la interacción de la raza suri por el ambiente libre. Debido a que la raza huacaya por cobertizo puede llegar a ser tan mala como las últimas dos interacciones. Esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias.